Sobre las 12.30 de la madrugada de este lunes festivo se presentó el hurto de una motocicleta en la calle 68 con carrera 18 frente al parqueadero del Club Infantas. Según las autoridades, dos personas habrían intimidado con arma de fuego a dos ciudadanos y les habrían hurtado una motocicleta marca Yamaha Biwis 125 de placas PYG23F color blanco. En el sector del Parnaso se reporta un hurto de una motocicleta, inmediatamente se recibe una llamada al 123 donde nos mencionan unas características particulares, inmediatamente se activa plan candado, nos reportan las placas, las características de las personas y la moto que había sido hurtada. Las víctimas, inmediatamente sucedido el hecho, procedieron a llamar al 123, dar aviso a las autoridades y notificar características particulares de los motoladrones. La policía inició plan candado en todo el distrito y minutos más tarde logró la captura de un sujeto que se movilizaba en motocicleta denunciada como robada sobre la diagonal 65 contra adversal 46 del barrio 20 de agosto, esto en la comuna 6. Se despliega allí la acción operativa por el sector del 20 de agosto, se realiza la captura de una persona que llevaba esta motocicleta, en el momento se está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer la responsabilidad de este presunto hecho. Invitamos a la comunidad a que hagan las llamadas oportunamente con el fin de brindar una atención oportuna y eficaz a los motivos de policía. Del capturado se sabe que fue trasladado a la estación de policía Barranca Bermeja, donde fueron leídos sus derechos y además que responde con el alias de Alejo y tiene 26 años de edad.